Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar Donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz A la ribera del duelo existe una ciudad Si no sabes el sendero, escucha esto Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento empieza a hablar En una tibia mañana, solas como ya, no llega a calentar Cuando ti pises el monte de las animales No olvides sobre el monte y sigue a caminar De que no era idiota ni machado, un canapán y por los dos sabrás Que el olvido del amor se cura en soledad, se cura en soledad A la ribera del duelo existe una ciudad A la ribera del duelo mi amor te espero ¡Voy camino, solas, guardia donde vas! Allí me encuentro en la gloria que no sentí jamás Voy camino, solas, quiero descansar Borrando de mi memoria, traiciones y demás Borrando de mi memoria, camino, solas A la ribera del duelo existe una ciudad A la ribera del duelo, mi amor te espero ¡Voy camino, solas, guardia donde vas! Allí me encuentro en la gloria que no sentí jamás Voy camino, solas, quiero descansar Borrando de mi memoria, traiciones y demás Borrando de mi memoria, pasiones y demás Borrando de mi memoria, traiciones y demás